Bueno vámonos, otra canalita Tienes que ya me dio Tienes que ya me dio Tienes que lo ha estado grabando Vámonos Se lo grabamos todo el resto Tienes que mirar despacio a mi Creo que voy aquí, eh No, no, ¿qué haces? Iba bien Iba bien Hasta que te llegas Vámonos 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 Chico que por aquí no es Por aquí no es Vámonos Se me ha ido Se me ha ido El 9x lleva en el chino No está loco el 9x Que fue Claro porque le paga a todos los chino El cabro Que le diga El de la de ese y el que está en la izquierda, ese que está en la izquierda, que dio riendo con los personajes que trabaja el loco este tío el señor tiene que un personaje, ese está empanado, ese es el deuda, ese lo compra todo y está todo empanado este está peor que el que yo trabajaba, el trampita un día está pagado, ese es el surgo, al complejo pero que era un papa, bueno, bueno, este es lo que corre un montón, ahí está más fruto que el canal el 5 eh, un taznito gracioso eh, este en chino, en el complejo de Wanda en el avante creo que está, de loco pero ese es más mayor que yo, si tiene 30 años como podría hablar del jefe del 1 en mi carrera no se lo pongo, no se lo pongo, no se lo pongo yo no veáis, donde es, donde es senda, ese es de puerto reales, que no se ha cruzado ese es el entity mío, que yo se ha cruzado, digo, la moto pasao vamos, se ha cruzado eso que era un senda por lo menos que es un senda eh si, un montón eh, te has tirado, vea te has tirado, vea tira, tira, pues me he caído, pues no me ha servido para nada no, me ha servido para nada vamos ahora sí yo cabrón ahora sí, porque ahora me concentro ya ¡porque iba cenando para la bandeja, nada, que pimpín! esto ya está hecho ya está hecho ahora ¡yo es ahora! estoy buckeando estoy bugeando estoy haciendo la vuelta eso no ha sido bugeado Yo no lo cogí ¿Qué dices? ¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo lo haces hombre? Bueno, por lo menos lo ha dicho Joder tío ¿Y yo cómo lo paso del tío? Qué poquito me ha saltado tío Bueno, tiene un tiro aquí, Gardín Muchas gracias por participar ¿Ya ha terminado? Si yo, ¿por qué no subiste la partida ayer, cabrón? Eso era un puntazo, todo el mundo cayéndose Sí, un puntazo A ver, a ver, a ver O sea, me cogí una pedazo hasta tarde Ya te lo has reventado ahora Ah, no pues Ya me he ido a mi casa tío Bosqueo con mi parienta, lo típico Está que era todo modazo entonces ¡Dios! Ya me voy ya ¡Vamos! 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 ¡Dios! ¡Dios! Me he reventado Es la misma meta Y eso es Buenas noches, Rolly Me parece que quedó el tercero Mañana, pero Mañana habrá Mañana habrá Mañana habrá más ferias Bueno, esta carrera se va a titular El jefe del NOE Señora Como veis ahí que se vea Ladri Y esto ha sido todo Muchas gracias por participar ¿Vas a venir mañana, Rolly? ¿Vas a venir mañana, Rolly? ¿Vas a venir mañana, Rolly?